El gobernador regional Víctor Noriega Riátegui puso al servicio de los estudiantes de la localidad de Naranquillo de la provincia de Rioja la nueva infraestructura de la institución educativa José Carlos Mariátegui, un moderno local que albergará en 16 aulas a más de 850 alumnos de nivel secundaria. Cuenta con equipamiento de sala de cómputo, taller de carpintería, taller de costura, entre otros ambientes y obras complementarias que contribuirán en la mejora de la calidad educativa, destacó la primera autoridad regional de San Martín. Una impresionante infraestructura educativa que va a servir para mejorar la calidad educativa de nuestros estudiantes. Va a dar mayor confort, va a dar no solamente en cuestión de infraestructura, sino también en cuestión de logística, de equipamiento, tienen talleres de costura, talleres de carpintería, tienen unos centros de cómputo. Bueno, yo creo que es una mejora sustancial, cuantitativa y cualitativamente yo creo que estamos creciendo. Y en esto vamos a ver, vamos a ver de aquí a unos años los resultados cuando realmente tengamos resultados óptimos en cuanto a la educación que se está brindando. Asimismo, Noriega Reátegui se refirió a la gran cantidad de pobladores con que cuenta la zona, la misma que hace necesario nuevos locales escolares. Por tal motivo, próximamente se estará inaugurando nuevas infraestructuras educativas para los niños y niñas del nivel inicial de Naranjillo y otras localidades del Alto Mayo. Tenemos unos PELAS que ya dentro de dos meses aproximadamente debemos estar inaugurando. Nuevos centros educativos iniciales que va a ayudar bastante porque Naranjillo es uno de los centros poblados más grandes que tiene la región San Martín. Y tiene una población estudiantil que va creciendo día a día. Y uno de los factores es básicamente el factor migratorio que hay hacia Naranjillo, que es un centro poblado pujante, que hay una dinámica económica que va incrementándose. Entonces, eso hace también las necesidades de mayor infraestructura. Y nosotros como gobierno regional estamos respondiendo. Ya inauguramos este centro educativo importantísimo y dentro de unos meses, un par de meses, estaremos inaugurando centros educativos iniciales. Así mismo hay la proyección para la construcción de un polideportivo en Naranjillo. Y de esa manera, pues yo creo, todos unidos vamos construyendo ese desarrollo que queremos para nuestros pueblos. La entrega de nuevos locales escolares en la región es una muestra del gran esfuerzo del gobierno regional de San Martín por contribuir positivamente en la mejora de la calidad educativa con el aporte de autoridades, docentes y la misma población sanmartinense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!